En Vicesa ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Ciudad las bases para la selección de adjudicatarios de las viviendas disponibles en la promoción de 45 viviendas públicas de Serrano Oribe para jóvenes de 35 años y en régimen de arrendamiento. La edición del BOCE también recoge la publicación de las bases para la selección de adjudicatarios de los alojamientos situados en la calle Padre Feijó destinados a la tercera edad, en régimen también de arrendamiento. En ambos casos el plazo de presentación de solicitudes es de 30 días a partir de este sábado 1 de febrero y hasta el lunes 2 de marzo.